¿Cuándo fue que tú y yo Nos juramos en un beso La pasión que dejó En mis brazos el sabor Tu sabor Y por la noche Yo tengo otro encanto Y me querrás llamar Pero estaré fumando Sintiendo Que no hacen falta las palabras Sintiendo Me lo dice tu mirada Fueron tus ojos negros Parecían serenos Cuando estemos adentro Sabes que no hay tiempo Sintiendo Sintiendo Que no hacen falta las palabras Sintiendo Sintiendo Que no lo dice tu mirada Sintiendo 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 Fueron tus ojos negros Parecían serenos Cuando estemos adentro Sabes que no hay tiempo Sabes que no hay tiempo Sabes que no